Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, dicen que enero y febrero desviejadero, pero en el caso de los Pumas lo hicieron en diciembre. La directiva de los Pumas anuncia su lista de transferibles de cara al próximo torneo. Esta lista es encabezada por jugadores como el mediocampista argentino Martín Romagnoli, el defensa Marco Antonio Palacios. Además, llama la atención los nombres de Francisco Dutari, que llegó a la mitad del presente torneo, tuvo escasos minutos con el equipo. Además de Diego Lagos, que a pesar de ser un cambio recurrente, no entra en los planes de Memo Vázquez con el conjunto Auri Azul. Y la lista ahí está con Carlos Campos, Dutari, que llegó proveniente de Rosario y nada más en la Copa pudo jugar. Fernando Espinosa, ya un jugador que ha sido transferible en varias ocasiones y se mantiene. José Antonio García, Leonardo García, ahí está Diego Lagos, Alan Mendoza, Marco Antonio Picolín Palacios, Manuel Pérez Ruiz, Kevin Quiñones, Robin Ramírez, todavía pertenece a Pumas, Martín Andrés Romagnoli y Eric Vera. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.